Eran cien ovejas Ya vienen de baños Eran cien ovejas Que el pastor cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el apisco Y con las montañas A buscarla fue Encontró cimiento Temblando de frío Juró sus heridas La cargó en sus hombros Y al redivorio La cargó en sus hombros La cargó en sus hombros La cargó en sus hombros Y al redivorio